¡Hola! ¡Hola! Esto es tan maravilloso, hermano. ¡Wow! ¡Qué buen rollo! ¡Bienvenidos a una nueva serie para el canal secundario! Chicos, bienvenidos a Kirby el pincel arcoiris. Y como veis, lo tengo aquí detrás. Aquí es donde suelo grabar yo en esta televisión, pero es que ¿qué pasa? Que este juego es completamente con el stylus. Estoy grabando a las 2 y media de la madrugada, por eso veis que está más oscuro. Pero tengo cascos puestos, y evidentemente, como es un juego que, desgraciadamente, para el que juega, no va a mirar la pantalla, que es donde mejor se ve, puesto que es un mundo de plastilina. Esto vendría a ser la secuela de un juego que salió en DS hace la tira de años, que me lo pasé en su momento, no me acuerdo cómo se llama, Rainbow Rush, creo que se llamaba o algo así. Y... ¡Wow! Muchas ganas de empezar esta nueva serie, como comento. Así que vamos a ver qué tal este Kirby. Kirby es, sin duda alguna, uno de los personajes de Nintendo que más modelados y remodelados ha tenido, y el que más se puede adaptar a otro estilo de juego. Yo soy más del Kirby clásico, ¿no? El Kirby All Star de la Super Nintendo, ese magnífico y grandioso juego, el plataformeo puro. Pero bueno, este Kirby y el pincel arcoíris es una exclusiva de Wii U, que por supuesto, tenía muchas ganas de empezar con todos vosotros. Con lo charming, con lo encantador, con lo acogedor que es la... la música de ese inicio de aplicación. Esta es como un poquito más rockera, ¿no? Más así... No sé, tiene ese riff de guitarra que está bastante... bastante chulo. Y... Lo dicho, chicos. Siempre al inicio de las series de Nintendo digo lo mismo por precaución. Ya sabéis que Nintendo con el tema de YouTube es como... Por favor, no me toques. Mírame, pero no me toques. Así que, como siempre digo, yo quiero subir el juego entero. Y si en el momento que haya un problema, yo zanjaré la serie. Siempre digo esto al principio de cada serie de Nintendo porque ya sabéis lo que pasa. Espero que no, como siempre comento. Pero... Avisaos si estáis. Espero que no, como digo. Pero... Vamos para allá con este Kirby y el pincel... Y el... Y el pincel arcoiris. Vais a verlo aquí detrás de fondo, aunque yo tengo que estar jugando en el Gamepad. ¿Vale? Tocamos. La música mola un cacho, tío. Con vuestro permiso, un Nesquik aquí de cafetera. Recórdico. Infancia, 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 infancia viene a mí. ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Bueno, chicos. No me trateco más, pero es que joder, es que esto es un disfrute. Es que el Kirby es... El Kirby o el Star de la Super Nintendo, ¿lo jugué? No os lo podéis imaginar. Uno de mis plataformas favoritos. Partísimo 1. Tenemos historia de desafíos. Todo de plastilina. Es que es re que demonico. Voy a mirar cómo sale la tele. ¡Mmm! En fin. Historia. ¡Vamos para allá, chicos! Waddle Dee. Este juego tiene cooperativo, ¿vale? El que maneja Kirby lo maneja con el pincel. Y los Waddle Dee. Waddle Dee se pueden manejar con un plataformas normal. Que ayudan al jugador principal, ¿vale? Deciros que antes de ese Kirby me pasé el Triple... El... Triple Deluxe. De la 3DS y... ¡Wow! ¡Qué pedazo Kirby, tío! Buenísimo. Sobre todo, el último jefe final... Bueno, el jefe final es brutalísimo. Algo está robando el color... ...del mundo de plastilina de Kirby. ¡A la 3DS! ¡A la 3DS! ¡A la 3DS! ¡A la 3DS! ¡Qué bueno! ¿Cómo está hecho esta cinemática? Que no dudo que sea CGI Pero... ¡Oh, pobrecito! Píntale la manzana, hombre Lo típico Me ayudáis a salvar el mundo y a pintar de color Ponle la manzana Kirby se ha cabreado porque se ha quedado sin manzana Bueno, buena introducción Muy, muy, no sé, muy encantadora ¡En fin! Vale, nivel 1 Valle Verde Sin más gracia, vamos a empezar A ver qué tal Dice, la aventura comienza 1-1 ¿Ves? Tenemos el multijugador Pero vamos a darle a jugar Lo dicho, qué pena Si veo a veces aquí es porque tengo Lo de la capturadora, entonces Ajá A ver cómo se ve Hola Kirby Ajá, si tocamos a Kirby hacemos eso, ¿vale? Ya sabéis que no tenemos control Directo sobre Kirby Vale Así que lo que tenemos que jugar es un poquito Con la dirección que toma Y manejarlo nosotros, ¿vale? Esto es una especie de tutorial Me imagino que será atacando Así, evidentemente Vamos a ver si le puedo Vale, no Perfecto Vamos a ver si me hago un poquito al control Chicos Bueno, yo hago las líneas ¿Vale? Para quien no lo sepa Yo hago esas líneas de arco iris ¿Vale? Yo soy el pincel realmente Es que tengo que ver cómo se ve, tío Ja, ja, ja Vamos Ajá Le pulsamos Vale, perfecto Estupendo Kirby tiene como una especie de imán, ¿vale? Cuando va... A ver, a ver Perfecto Tiene como una especie de imán, ¿vale? Cuando se engancha al pincel Ups, la lío un poquito Me quedé sin pincel Que se va recargando De forma automática Bien Ay, espera un momento Ajá Uy, mira Es una zona secreta Venga, vamos Kirby Le podemos dar un boost Cuando... En cualquier momento, ¿sabes? Tocando sobre él Estupendo Estupendo Vaya Qué bien ha salido Bien Alcanzamos la puerta Y veamos La música mola un cacho La verdad es que son los Kirby Siempre ha sido bueno Tengo 100 estrellas Esto significa que... Qué, qué Pues qué, qué nada, ¿no? ¿Verdad? Estoy como iluminado Algo tengo que hacer, ¿verdad? ¡Ay, buah! ¡Ostras, Pedrín, chaval! Eso sí que ha molado Hombre, las estrellas Las voy a intentar conseguir, ¿sabes? ¡Ostras, qué bueno! ¡Uy, buah! ¡Ole, di que sí! Vale, vale Bueno Este nivel es sencillito Pero... Ojito, cuidado ¡Ostras, Pedrín! ¿Y eso? Vale, ya tengo la habilidad Esa que se hace cargando Ay, pero me dejé esto No puedo cogerlo, ¿verdad? No puedo Bueno Se hace cargando Se hace manteniendo Aquí el VIP pulsado Y se hace tocho, ¿sabes? Pero se vuelve un poco loco Lo que tenemos abajo a la izquierda Es la vida A ver, vamos a ver Lo tengo otra vez Vale No hay forma de que pueda quitar Los hilos Vamos, lo que hago con el pincel De forma automática O sea, quitándolo yo Pulsando algún botón No lo sé, la verdad Bueno Alcanzamos la siguiente puerta Y para ser este el primer rebel Oye, pues tenemos nuestras cositas, ¿sabes? Vamos a mirar por aquí arriba Porque algo tiene que haber Y si no, pues me timas Ah, efectivamente Vamos a hacer un cara sencillo, ¿vale? Venga Venga ¡Oigo, que pesado! ¿What? ¡Ostras! No lo he alcanzado, tío A ver si puedo No Ah, no puedo pintar aquí Ah, no puedo Siete en cadena, pero ¿Tú crees que puedo? Sí, venga Podemos Pero qué malo he hecho Oh Qué malo he hecho, chicos A ver, a ver Bueno Bueno, me da a mí que no voy a poder llegar Pero bueno Por lo menos de momento Vale, pues sí que podemos Ahí lo tenemos, chicos Bien Bien, 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 bien Bien ¿Me puedo? Vamos a intentar conseguir esto Que no sé si es que sirve para algo o no Tengo que ser tocho, ¿verdad? Ahí lo tenemos Que me voy, tú Voy, voy ¿Y cuándo bajo? Vale, ahí No sé para qué sirve eso Pero bueno, lo he tocado Que es lo que importa Venga, vámonos Para abajo Que ya hemos visto suficiente esta parte No voy a coger todas las estrellas del mundo Porque vamos Aquí seguro que hay algo, ¿no? Oh, mira Estupendo Venga, Kirby Vamos Bien Conseguimos estas estrellitas de aquí Estupendo Tenemos la habilidad otra vez Ostras, Pedrín Eh, ojito Ahí vas Hay cofres, chaval Eso es la Eso son como las estrellas, ¿sabes? Del Mario Esto es lo que me da rabia Que no sé cómo Narices quitar esto Me va a costar Lo sé Pero bueno Vamos Ah, esto es el final, ¿verdad? Oh, oh Yo quiero saber qué es ese pincel O sea, ese libro A ver, ¿eh? No Eso era lo que yo quería 797 monedas Evidentemente, como siempre le digo Los Let's Play son disfrutando del juego Y si se descubren las cosas del mapa Bien Y si no, no Lo importante es pasar esta historia ¿Qué es lo que cuenta? Has encontrado el diario secreto ¿Qué cosa habrá escrita, general? Bueno Toca el cofre del tesoro Uh, has conseguido una figura Bien Aquí el vio Guadaldee Ya puedes visitar la sala de figuras ¿Podrás conseguirlas todas? Pues no Me he dejado una Vamos al siguiente Estupendo Muy bien Ahora puedes usar los Amiibo Que no tengo ninguno Utiliza los Amiibos de Kirby Rey de Dede Y Meta Knight Para ayudar a Kirby en su aventura Hay un nuevo desafío disponible Selecciona desafíos En la pantalla del menú principal Y a por todas 1, 2 Escalada al gran árbol Muajajajaja Vale Vamos para allá Ya hemos hecho el tutorial Ya más o menos sabemos los controles de Kirby Bueno, sabemos manejarlo Otra cosa es que Salga bien Vamos para allá, chicos Vamos, Kirby Tiene que haber algo aquí, hombre Y si no lo hay, pues me decepcionas Ole, por la puerta Anda, mira Cosas que ¿Ves? Cosas que te encuentras Venga Venga Conseguimos esta estrellita Ole A ver Vamos a conseguir estas cositas, ¿vale? Vale Ups Venga Venga, que podemos Lo conseguimos Que es lo importante Ahí, bien Nos enganchamos Rompe esto Kirby ¿Qué hace falta? Bien Uy, casi Bien Vale Ya tenemos una cosita de estas Necesitaría coger eso Ahí Para rellenar el pincel Esos botes de tinta son Utilísimos, ¿eh? Porque si no nos vamos a caer Vale, perfecto Y cuando llegamos a determinadas zonas Se cierra Eso está bien ¿Hay alguna diferencia entre esos bloques y los otros? No lo sé Bueno, botemos Bien Ajá, vale Estupendo Ahí se notaba que había algo Proseguimos, pues A coger esto Le damos ese turbo a Kirby Ojito, cuidado Uy, chaval, ¿eh? Cuidado Vale, a ver Bien Alcanzamos la siguiente zona No sé ni cómo me he librado, chaval Venga Lo importante es que llegamos a la siguiente zona Ups Vale, vamos a coger esto No A ver, a ver, a ver Bien Vale, aquí hay algo Una estrellita Pues una estrellita Simplemente Ah, bueno Pero mira lo que tenemos aquí Yepa Bien Kirby Vuelve Voy a pulsar algún botón Ningún gatillo Ningún botón Ni el joystick Evidentemente ¡No! Oh, menos mal Oh Ah, mira Perfecto Vale, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a hacer esto Que camine Arriba Bien Nos lo cargamos Perfecto Tenemos otra zona Vamos a activarla No quería eso Ah, mierda No era ahí donde quería ir Quería bajar Pero bueno Uh, a ver cómo puedo hacer esto Bien Tengo que conseguir, evidentemente Cargarme estos bichos Vale Ajá Bien Pasamos a la siguiente zona Yuu Y tocamos ese bumper A ver Bueno, pues parece que no sirve más que para Eso ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No te vayas! Quiero ver qué hay por aquí Pues nada Solo botes Vamos ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Bien! Fiesta de... ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Así me gusta Pasamos Nos podemos enganchar al pincel Tanto de... Por arriba como por abajo ¿Sabes? No hay distinción En ese aspecto Perfecto Bueno, es obvio Vamos a ver Bueno, pero da igual Porque esto lo puedo hacer Sin necesidad del pincel Estupendo Vamos Continuamos Como mola la música, tío Y el nivel artístico, evidentemente ¡Vámonos! ¡Bien! Siguiente zona ¡Arriba! ¡Uh! ¿Esto es un boss o qué? ¿Qué es esto? Ah, vale Pues que sí tengo esto, ¿verdad? Vale, pues lo conseguí Y encima lo he vuelto a recuperar De lujo Es como un miniboss realmente ¡Uh! ¿Eso qué es? Una puerta como de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver qué hay Quizás sea un desafío o algo Ah, vale Vale Entiendo ¡No! Muy poquito tiempo Vale, es una sala de stats de desafío De bonus Por así decirlo Bueno, pues para la próxima vez Ya lo sabemos Siguiente zona ¡Uh! Vale Perfecto Bien Nos dejamos ese cofre Pero bueno, no pasa nada ¡Olé! Vale Ahora tenemos un nuevo elemento Las nubecillas estas Bueno, bueno, bueno Lo que es Bien Bien, 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 bien Va para arriba Bien Estupendo ¡Ups! No conseguimos entrar Pero por aquí sí Ahora ya lo verás Vale ¡Uy! ¡Uh! A ver, a ver ¿Qué hay aquí? ¡Ostras, pedrín! ¡Mmm! Bien, vamos Bueno, cuántas líneas he hecho Que no valían para nada Tiene que haber algo por aquí Hombre, mira lo que tenemos aquí Eso nos recupera toda la vida Que no hemos perdido nada Pero bueno Yo lo consigo El tomate Vale, a ver Cuidado Bien Nos hemos quedado Todo como arturdidos Parece que aquí puede haber algo Parece, parece Pues no, no hay nada Lo digo por el tronco ¿Sabes? Veía ahí como una limitación Bueno, esto se hace hecha arregla Vale, bien Cuando se choca con algo Intenta Por el otro extremo ¿Sabes? ¡Vamos! ¿Alcánzalo? ¡Bien! ¡Bien! Me da mucho la atención Que podemos Investigar muchas zonas ¿Eh? ¡Oh, lo! Vamos a ver, chicos Es como un pinball, chaval Como un Kirby pinball ¡Qué grande, tú! ¡Bien! Y no puedo Pintar nada por aquí Vamos a ver Qué suerte tenemos por aquí Parece ser que no puedo llegar ¡Ah! Vamos a ver ¡Llega! ¡No! ¡No, maldito! Nos caímos Y no conseguí la estrella Tío No podía hacer nada Porque no podía pintar En esa zona Bueno, esta zona La perdimos, chicos ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡Bien! ¡Me lo cargué! Pero es lo importante Mantenemos la música De la piruleta ¡Vamos a ver! Estos son muy duros No puedo hacer nada Vamos a ver Si hay algo por aquí No Pues nos vamos ¡Una vida! No merece la pena Yo creo De momento no merece la pena Yo creo Oye, las pantallas Son larguitas Ojo Ojo Que son larguitas Vale Se oye ya Ya estoy escuchando El final de la pantalla Vale Bien Conseguimos el libro Este otra vez Que es lo que más Me llama la atención La verdad Moraría que al final De la pantalla Tuviésemos el Lanzador ese ¿Sabes? Para llegar al final Sabes que tienes que llegar De nueve nubes Llegar a la primera Para que tengan el mayor premio Bueno, pues nos pasamos A esta segunda pantalla Chicos Tocamos los cofres Bueno, pues conseguimos Estos enemigos El cañocete El acorazado este Y el saltarín Así que nada Pulsamos siguiente Pero oye Las pantallas Tienen mucho récord de coche Está curioso Bueno, nos pasamos A esta pantalla Dice Hay un nuevo desafío disponible Seleccionar desafíos Bueno, esto me lo vuelve a decir No pasa absolutamente nada A mi me gustaría saber Ah, vale Vamos cambiando así Perfecto Vale Bueno, chicos Está distribuido Está distribuido Por mundos Evidentemente Pero, bueno Yo creo que como primer episodio Está bastante bien Chicos, espero que os haya gustado Este Kirby Y el pincel arcoiris Creo que se llama así Siempre se me olvida el nombre Vamos a darle a salir Y ahora veremos Cuantas pantallas tiene cada mundo Más o menos, ¿no? Como veis ya el menú Tiene diferentes cositas Y el pincel arcoiris Así que nada, chicos Como siempre digo No doyis, si os gusta No doyis en apoyar Esta nueva serie Con un me gusta Cuantos más me gusta Muchísimo mejor Así más gente puede disfrutarlo Y yo por lo menos Estas dos pantallas No sé Tengo una sonrisa Continuamente en la cara Y yo creo que eso se nota No del disfrute Espero que esto también Se contagie a todos vosotros Los que estéis viendo esta serie Y lo dicho Darle a ese botón me gusta Chicos Que a mí me ayudáis No cuesta nada Y lo dicho Así sirve como agradecimiento Y para que más gente pueda verlo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y lo dicho Comentarme todo lo que queráis Decirme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio De Kirby y el pincel Marcoiris Un saludo chicos Y hasta la próxima Chao